...fonsor, director, porque supuestamente, ahí vemos otra de las tantas, estas naves habrían mandado naves de reconocimiento más pequeñas y más veloces, y fíjate que en SkyMap, porque CETI comenzó a borrar todo esto, pero SkyMap, que es otra empresa que es una especie de Google del espacio, comenzó a ofrecer imágenes de lo siguiente, y también se puede encontrar la coordenada diciendo, oye, esta nave que se desprendió de esta otra, acaba de estacionarse y ha permanecido el último mes quieta detrás del planeta Marte, o sea, tú ves Marte y usted se quedó detrás, como que no podía ver directamente el telescopio, pero otra vez por resonancia y reflejo, se vio cómo llegó y se quedó hasta detrás del planeta Marte, y ahí se quedó. Se escondió. Se escondió, pero no molestan. Y dicen que varias de las naves que traía en sí son las que actualmente se ven y que ya vamos a revisitar esos videos. Atención, la cosa no para aquí. Comenzaron a aparecer en internet una serie de páginas teniendo una particular que se llama Proyecto Avatar. Ustedes la pueden googlear y se encuentran de una manera. Personas que dicen que los tripulantes de esas naves que están ahí se comunicaron con ellos y saben que vienen, que mira, qué lindo, curioso, ¿dónde sabes tú? Usted haga su propia investigación, lo vea usted, pero decían que a lo que vienen es a darnos la bienvenida. Ellos saben que lo que va a ocurrir al fin del próximo año va a haber una especie de revolución a nivel vibratorio en las personas y un gran porcentaje importante de nosotros va a entender y va a sufrir un cambio de apertura mental. O sea, se va a abrir la puerta. Como quien dice, vamos a entender en HD. O sea, vemos todo borroso, entendemos, con una serie de prejuicios, cargas culturales, creencias, en fin. Miedos. Miedos, por supuesto, costumbres, hábitos, hábitos, todas las cosas. Y eso va a regarse un profesor. Va, claro, que es lo que los padres fácticos o varios de ellos los malos tratan de impedir, tratan de bloquearnos ese campo. Y ellos ven que es imposible. Muchos de nosotros vamos a mejorar, pero increíblemente. Mira. Y ellos vendrían, es lo que dicen, las páginas, vienen a darnos la bienvenida, así como, qué bueno, llegó su momento, nosotros somos unos como tantos, ahora estamos en la misma, nos presentamos y... Esto según la gente que propicia este proyecto Ava. Claro, que dicen que hablaron con ellos. Ese mensaje, la gente de la nave empezó a ubicar a distintas personas de distintos planetas. Francia fue el primero, si no me equivoco, de hecho. Y les dijeron, necesito que vayan preparando las personas porque el contacto es inminente y tenemos que explicarle muchas cosas para que se pongan al día y queremos felicitarlo, ya que van a pertenecer, creo que nos van a, así como, un poco menos que ofrecer un inuncleo, que hay todo un sistema consciente. Claro, de, así como de conciencia cómica, me parece notable. ¿Cómo se supone que es, perdón, pero cómo se supone que es ese tipo de comunicación o de contacto? Va a ser física, pero es telepática hasta ahora como se ha dado con estas personas. Ok, supuestamente, dicen algunos, y como se ha seguido, usted lo puede buscar esta página de internet, en el proyecto Avatar, que dicen ellos, las personas que están contactadas con estos seres, que varias de las naves que se han visto infinitamente en todas partes del planeta vendrían en gran parte de las naves de reconocimiento de estas naves nodrizas. Bueno, pues bien, a propósito de eso, aprovechemos de mostrar algunos de los últimos videos que se han encontrado en la net. Vamos con el que ayer causó tanta polémica y que, mientras más lo miro, tengo ciertas dudas, pero ¿saben qué? Son herramientas intuitivas. No tengo físicamente cómo probar que esto es falso. Si está hecho, es un trabajo, déjame que te digo, pero lo quería. Sobre todo por cómo... ¿Pero qué te hace dudar a ti que esto tiene una veracidad de esto? El clima de las personas que están grabando, porque puede ser, pero a mí me da la impresión, si tuviera que irme en la mala, diría que es un video filmado en Inglaterra, al cual le sacaron el audio, le pusieron otro y manipularon la imagen. Tiene que ver por un inglés forzado que luego se mezcla con un audio en castellano. Puede ser un extranjero, puede ser un mexicano que esté pasando por Inglaterra, sin ningún problema. Pero hay una especie de entusiasmo medio, como dice, como demasiado mal actuado, como sobreactuado, pero también puede ser parte de la impresión. Veámoslo una vez más con el audio completo y con esto gatillamos unos tres videos más que quiero compartir con ustedes. Atención. Mira, primero uno. La música es de la radio del audio. Mira, ahí empezó a bajar, se van para toda la... Mira, ahí se va uno para arriba, dos para abajo. Yo creo que no diga. Qué preciosa la toma, ¿no? Increíble. Exactamente. Bueno, atención que esto fue grabado ni más ni menos que el 13 de agosto, eso de las cuatro y media de la tarde, a pleno sol. Esto fue hecho en North Hollywood, ¿cierto? Obviamente en California, ¿no saben qué? Y quiero mostrar esto y quiero hacer un comparativo y quiero contar algo que a veces yo muestro en las charles y lo explico. Vamos primero con el video reciente y ya voy a pasar a explicarles que probablemente lo que estamos viendo es más que real. A ver, si uno mira esto así de buena primera puede decir, eso puede ser un avión a chorro que está haciendo... Sí, que dejó una cosada... Una estela, obviamente, como parte del sistema de propulsión, o que claramente puede ser su avión es contratado para hacer letra y nada, se arrepintió, se le acabó el humito, anda a saber tú. Pero pronto notamos, porque este hombre de hecho confiesa que comenzó a grabar, porque con sus ojos notó que eso no era de una materia vaporizada, sino que es más físico y se comportaba como una especie de criatura marina en el cielo, muy grande. Y vamos a entender que la nube, el estado gaseoso dentro de la materia, como líquido sólido gaseoso, tiende a expandirse, porque trata de ocupar la mayor cantidad de espacio posible en un tiempo posible, pero no se mantiene unida y comienza a deformarse para luego replegarse sobre sí misma. Claramente esto comienza a ser casi como un gusano, empieza a sacar extremidades, Javier, y comienza a doblarse, hace un nudo en algún momento, y eso que está grabado durante 10 minutos, pareciera ser como una nave que desprende tentáculos y todo lo demás. Atención, ¿por qué yo legitimo este video? Porque ocurrió hace un tiempo un hecho que es impagable, que no tiene precio, y sucede lo siguiente. Mira, cuál es un segundo, señor director, vuelve acá un poquito, porque hay que explicar esto con pelo y detalle. CNN anuncia en la mañana, vamos a tener un contacto en directo y en vivo con un transbordador que está orbitando el planeta Tierra. Otra, así como llamar la atención, fue así un contacto en directo, hablar con el astronauta. Estaba terminando a mal, descubre que fue el último viaje que hizo. Exacto, estate, y aparece así el ovni. Como está en envío, se comienza a poner, corta, corta, no. Es así como que aguantamos en envío, no podemos cortárselo, es un escándalo. Y de repente el astronauta no aguanta, me dice, a ver, pare un poco, ¿usted está viendo el objeto que está acá al lado? Sí, señor, no se refiere a él, le dice. ¿Pueden por lo menos girar la cámara? Por favor, esto es importante. Sí, lo vamos a hacer. Y dice, vamos a girar la cámara en tantos metros, y es una nave de la mía, es como una nave orgánica. Por favor, vamos a ver el video. ¿Cuál es la gracia? Que este video cuesta pillarlo, la gente lo ha vuelto a subir. Mira, es parecido a lo que vimos recién, te das cuenta. Esto es enorme, señor y señores. Eso es más grande que el motor, sí, señor. Y esto fue en vivo, no lo podían cortar. Lo bajaron de inmediato. Y tú sabes que tú puedes ver quién corta un video en YouTube, todo era de la NASA. Y eso no fue negado, ese CNM, señores, fue en directo. No querían que nadie viera esto, y hoy día la propia gente lo resube una y otra vez. Mira, 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 mira. Mira, ¿cachai que tiene la misma propiedad? Saca cosas. Y de hecho él le dijo, por favor, gire la cámara. No, exacto. Y el gallo en la estación lateral dice, sí, sí, no me diga, lo estamos haciendo. Así como, no haga referencia a esta cuestión, por favor. Y después se van como a negros. O sea, mira, es lo mismo. Se van para arriba y... Y olvidemos este asunto. No pudieron... No, espérate, nadie habló de esto así, lo pusieron en las noticias, le bajaron el perfil, chau pescado, aquí no pasó nada. De hecho, solamente lo puedes ver, hay gente que lo resubió, pero oficialmente el video fue quitado así, pero de hocico. Y créeme que los resúmenes del año todavía no va a estar en ninguna parte. No por lo que no en la prensa norteamérica. Amigos míos, tengo uno más y un aporte personal de una gran amiga mía. Este ovni, el próximo es en Colorado. Actualmente, los ovnis se veían y llamaban la atención por la noche, creando sus colores. Cada vez más se ven a plena luz del día, como este que ocurrió el 20 de agosto, hace pocas horas, se podría decir, obviamente en Estados Unidos. Atención, comienzan a llamar el video unos minutos antes y comienza este festival de luces, comienzan a aparecer más. No es una nave triangular, son tres naves totalmente distintas. Hay que entender, y lo explicamos de una ocasión, la luz de las naves no es como un sistema de iluminación, sino que es un efecto físico producto del campo magnético que les provoca el sistema de propulsión. Es por eso que algunas aparecen y desaparecen a rato. Ahí hay por lo menos seis naves. Dos abajo, dos arriba. No, para nada. No, es cielo limpio, absolutamente. Y viajan, y tienen distintos tamaños, se mantienen, después se produce el intercambio. A veces los videos menos espectaculares son los menos cuestionados, señoras y señores. Y lo que vemos arriba, por orden, no es el reflejo en los de abajo, porque comienzan a ser una especie de movimiento que al final se contradice a lo que se llama. Los de abajo desaparecieron, absolutamente. Y quiero terminar diciendo que en el sur de nuestro país, hoy día aprovecho a mandarle los que quieren mucho en Concepción, y a toda la gente, y obviamente a los cuales en el dúo, que te era más linda esa. Que el fenómeno OVNI en Concepción y en el sur está bravo. O sea, dice, bueno, hay un dicho, espera 15 minutos, mira para aquel lado y vaya a ver algo. Bueno, una foto, que esto no me lo contaron, la hizo con una gran amiga mía, y fíjate que el fenómeno es lo siguiente, avanza una luz, se detiene, se da una vuelta, después de un giro se queda parado, esto no es algo que pasó, le sacaron una foto, hizo lo que estoy diciendo, y esta es una de las instantáneas de un video que próximamente mostraremos, analizaremos. Esa estela, que tiene colores que van del amarillo al rojo, con un blanco en la profundidad, o sea, perdón, en el centro, hizo unos movimientos muy loquillos, y luego se mantuvo quieta ahí, y finalmente terminó desvaneciéndose con el fondo. ¿Qué es? Ok, ya, no es una nave espacial, pero ¿qué es? No tengo idea, y nadie puede decir qué es. No es un meteorito por la trayectoria que tuvo. Exactamente, entonces, haciendo resumen, la noticia de Wikileaks que salió en todas las prensas convencionales de nuestro país es falsa, pero eso no quiere decir que Wikileaks no haya mencionado al fenómeno OVNI, pues lo ha hecho en muchas ocasiones y le interesa. Segundo, el proyecto Avatar de ser real, las naves estarían acercando a la Tierra y llegarían a final el próximo año, en todo caso, en son de paz, como ya se ha dicho. Y por último, el fenómeno OVNI es inminente y Chile es un lugar privilegiado para poder asistir a tales avistamientos. y el fenómeno OVNI